No lo veamos, ay, ni no lo vea, veima Se veré y ve más en botas de usted Y mante va a cuervo, a querán, we mante pillo Ay, te voy, o te perece Animo la e, o la potre y teman El tipo guaje, ma, oña, o ya, guan La vieja, guaje, pillo, ay, teman Animo, guaje, ma, ese tío tuya No lo veamos, ay, te voy, o te perece Ayer pa' ningona y ahí estrene Se le oye jugar otro peguaje Porque ese a ese es que hoy coba no aguanta Y se le otro cuima Mis y mis siete jajaro de acena Músico vive la pesa en manto y co Hoy me negocié toco a oye Ayer veros, a ese es que hoy co Ayer veros, a ese es que hoy coba no aguanta